Hola, mi nombre es Alejandra Barca, soy la fundadora y cabeza del equipo de nutrición de Nueva Ceba. Autora del libro Cura tus intestinos y cura tu artritis. Creadora del programa Renovación Total Antiartritis. Hoy día quiero compartir contigo las 5 fases que utilizo en nuestro programa libro para ayudar a cientos de mujeres a vencer definitivamente la artritis. Recuerda que si deseas adquirir nuestro programa, lo único que debes hacer es darle clic al botón de abajo que dice Comprar Ahora. Nuestro programa consta de 5 fases. Preparación, desintoxicación, regeneración, reintegración y fijación. Vamos a empezar con la fase de preparación. Esta fase es la base del programa. En ella te daré todo el conocimiento que necesitas para realizarlo. Además evaluaremos el estado de tu cuerpo para tener un punto de referencia claro cuando empieces a mejorar. Te enseñaré cómo puedes evaluar la flexibilidad y movilidad en tus articulaciones. Además te facilitaré una ficha de progreso para que puedas evaluar diaria o semanalmente la intensidad de tus olores y el nivel general de energía que hay en tu cuerpo. En esta fase recomiendo también que realices tus exámenes de sangre para conocer tu nivel de proteína C reactiva y tu tasa de sedimentación eritrocítica. Queremos que tengas toda esta información apuntada para que puedas notar tu progreso día a día. La mayoría de mujeres reportan una reducción del 50% de sus dolores durante la primera semana y muchas notan una reducción del 80% al 90% una vez completadas las 3 primeras semanas de nuestro programa. ¿Cómo te sentirías y cuán motivada estarías si notarías estos resultados de manera completamente natural en tu cuerpo? La segunda fase es la fase de desintoxicación. La desintoxicación es un proceso corporal constante que se da en nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando hay acumulación de toxinas, nuestro organismo tiene dificultad para realizarla. Esta acumulación amenaza con crear un desequilibrio concreto en nuestro sistema, a menos de que sea eliminada. ¿Alguna vez has abierto una tubería que ha permanecido cerrada durante muchos años? ¿Cómo se veía? ¿Tapada? ¿Sucia? ¿Contaminada? Así se encuentra nuestro organismo y especialmente tus intestinos cuando no realizamos una limpieza con regularidad. Debes entender que nuestro sistema digestivo es más complejo y va más allá de simplemente comer un alimento. Para que tu cuerpo pueda recibir los beneficios de cada alimento, este alimento necesita ser correctamente digerido, correctamente absorbido, correctamente utilizado y correctamente eliminado. Si tu sistema digestivo se encuentra poco saludable o enfermo, tu cuerpo no podrá absorber los nutrientes de cada alimento. Y lógicamente, si tu intestino se encuentra sucio o tapado, tu cuerpo no tendrá la capacidad completa para eliminar los restos de comida y los residuos tóxicos de tu organismo. Así que, en conclusión, vamos a empezar limpiando tu sistema digestivo y tus intestinos para que puedas aprovechar mejor cada uno de los alimentos que vamos a incluir en tu programa. Una vez que tu cuerpo quede limpio, se activará y acelerará el proceso de sanación. La fase número 3 es la fase de regeneración. En esta fase nos enfocaremos en darle a tu cuerpo todas las herramientas y nutrientes que necesita para empezar su proceso de sanación. En nuestro libro aprenderás cuáles son los alimentos que causan dolor en tu cuerpo y una respuesta inmunitaria. El objetivo de esta fase es eliminar todos aquellos alimentos que puedan ofrecer a tu cuerpo y llenarlo de alimentos que contienen los nutrientes correctos y las enzimas que le permitan sanarlo. También aprenderás los alimentos más potentes para eliminar tu dolor y revertir la artritis reumatoide. Recibirás un plan detallado de alimentación y listas de compras. Este plan es una guía donde te indicaremos todos los alimentos que debes comer desde que te levantas por la mañana hasta que te vas a dormir, incluyendo desayunos, almuerzos, cenas, además de bebidas e infusiones. Recibirás también recetas fáciles de preparar y toda la información que necesitas para realizar cada una de tus comidas. Te mantendrás en esta fase hasta que tus análisis de sangre muestren valores normales o hasta que tu proteína C-reactiva y tu tasa de sedimentación eritrocítica muestren valores iguales a los de una persona que no sufre de artritis reumatoide. Con estos análisis lograrás reducir enormemente y hasta eliminar tu medicación con autorización de tu doctor. La fase número 4 es la fase de reintegración. En esta fase vamos a agregar mayor variedad a tu alimentación. E identificaremos aquellos alimentos que pueden ser saludables para muchas personas, pero que en tu cuerpo pueden causar malestar y desencadenar la artritis reumatoide. Te voy a enseñar a ser la detective de tu propio cuerpo. Vas a recibir listas de alimentos para facilitar el proceso de la reintegración. Agregarás alimentos en el orden correcto, de tal manera que todo el progreso que hemos logrado las semanas previas a esta fase no se vea perjudicado. El objetivo de esta fase es la transición de una alimentación restrictiva de regeneración hacia una alimentación más convencional y sostenible a largo plazo. Una vez que agreguemos más cantidad de alimentos, vas a agregar a tu alimentación más sabores, texturas y colores. La fase número 5 es la fase de fijación. En esta fase descubrirás una de nuestras especialidades en nuevas evas. Nuestros famosos platos extremadamente saludables y extremadamente deliciosos. En esta fase quiero recompensar todo el esfuerzo que has hecho para completar el programa y te premiaré con mis mejores recetas. Estas recetas cambiarán tu visión de los alimentos vegetales para siempre y te convencerán de que es posible, fácil y delicioso comer saludablemente por el resto de tu vida. Aprenderás a disfrutar de alimentos vegetal, tanto crudos como cocidos, sin ningún esfuerzo. Esta fase incluye Extractos que te dejarán queriendo más Los mejores desayunos verdes Platos de la gastronomía peruana en su versión más saludable y deliciosa Platos de la India, para que aprendas a incorporar alimentos cocidos sin inflamar tu cuerpo. Y un bonus, una receta deliciosa de un postre sin azúcar y sin harinas, muy fácil de preparar en casa, que dejará tu estómago encantado y al resto de tu familia. Estas han sido las 5 fases que utilizo en mi libro y programa Renovación antiartritis. Recuerda que si deseas adquirirlo, lo único que debes hacer es darle un clic al botón de abajo que dice Comprar ahora programa antiartritis. ¿Estás lista para liberarte el dolor de manera segura, natural y efectiva? Dale clic ahora al botón de abajo que dice Comprar ahora programa antiartritis.